A mí la playa me genera ocio, me gusta disfrutar del ocio para leer. Hoy voy a recomendar un libro, El ocio, de Fabián Casas, que a mí me gustó mucho. Primero porque habla de Boedo, yo viví en Boedo y es como un barrio que cuando vivís o estás un tiempo tiene un color especial que es Boedo, muy familiar. A mí leer este libro me abrió como si un primo, un hermano o un chabón me contara una historia y se abriera como pueden los varones a contar algo doloroso. Y además muy divertido y muy efectivo. Recomiendo El ocio, de Fabián Casas.